Preste mucha atención a la siguiente invitación que nos llega desde el municipio de Sevilla, donde se realizarán los retiros espirituales de Emaús. La comunidad católica celebra tres años de compartir la experiencia Emaús, retiro espiritual que permite un acercamiento personal con Dios. Inició aquí en Tuluá en el año 2012, luego lo pudimos llevar en el 2016 a Sevilla y ha tenido una acogida muy grande allí en Sevilla, luego en Caicedonia. Entonces, por eso, este año vamos a celebrar el tercer aniversario de haber realizado el primer retiro allá. Y para mí, como para la comunidad de Sevilla, es un acontecimiento muy especial porque la oportunidad de decirle a la gente que nos ve, miren, nosotros estamos haciendo una obra de evangelización, de crecimiento espiritual, de fortalecimiento de las familias, los jóvenes y los niños a través de este retiro. Por eso, no queremos dejar pasar desapercibido esta fecha para poder decirle al Señor gracias por haber permitido que realizáramos hace tres años este retiro. La experiencia Emaús ha desarrollado 15 retiros en los cuales han unido familias, enseñado valores cristianos y recordado los ojos de amor con los que el pastor mira su rebaño. Uno de los valores esenciales de Emaús es que a través del retiro logramos entrar a las familias y crear una comunidad de personas donde el amor, el respeto, la generosidad se ven palpables porque realmente vivimos en un momento de la historia donde la gente tiende a proyectarse individualmente y lograr que las personas se encuentren, crezcan en los valores humanos, cristianos, es maravilloso. Para mí como sacerdote ha sido una experiencia que me ha ayudado muchísimo. invito a todo el que pueda vivir este retiro para que lo haga y de esa manera se encuentre con el Señor y con otras personas que quieren caminar en la fe.